El azar en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. El azar del agua de la playa. No, abajo. Los espectadores. Los espectadores, ah. El azar que te echa a la playa. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, brisita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era a las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo vi, la estiré. Le puse un palo y se llegó a la cocina, eran las dos y media de la noche. Le puse, brisita, ¿qué has hecho? Allí está jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero, brisita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, en la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí hace una la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a ver toda la mente paellera. ¡Anda, madre! ¡Anda, madre mía, donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ahhh! ¡Y ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hay que hacer un agua que ya sepa ahora! ¡Con los dos sacos de arcos! ¡Jajaja! ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡Que traigo pañita! Estuve yo con el manchado, con el manchado y con la pajita, con dinero, nos vea, para Sevilla, y me, me, y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando, me, me cobró el tío la pajita, me cobró, a 500 metros, y ya no fui más, me fui andando con los amarillos, hasta hoy. Eso, me va a dar, me va a dar.